Cruz Ferrer desde el municipio de Manzanillo, allí tenemos la actualización del cumplimiento de las medidas que se han ido aplicando en nuestro territorio y una panorámica general de ese municipio. Cruz, buenas tardes, te escuchamos. Sí, gracias, Yonel. Cómo no, me alegra muchísimo poder estar compartiendo con ustedes la situación del municipio de Manzanillo. Hoy el territorio presenta una situación que se va complejizando cada día. Por ejemplo, con el positivo de este martes suman 22 casos positivos activos. Es un paciente de 47 años, el caso que se dio hoy en la conferencia de prensa del doctor Durán, del Consejo Popular 4, Celia Sánchez Manduley, perteneciente al área de salud Francisca Rivero Arocha, contacto de caso confirmado que genera un total, él, genera un total de 18 contactos. En el momento del diagnóstico estaba aislado como sospechoso, es decir, bajo vigilancia en el hospital Celia Sánchez. Todos los casos son autóctonos, no tenemos casos importados. El área más afectada es la del Poli 4, Luis Enrique de la Paz, y es el Consejo Popular 7 el que más aporta con 7 casos. En cuanto a sospechosos, ahora hay 13. Se encuentran 8 en el centro de aislamiento Las Tamaras y 5 en el hospital Celia. Tú sabes, Yonel, que en este territorio existen 4 centros de aislamientos, 2 para contactos de pacientes positivos, que son el Campismo El Salto y la Playita. Uno para viajeros internacionales, el Hotel Venus, y otro para el aislamiento de los trabajadores de la zona roja del hospital, que es la casa de visita, el chalet ubicado en la Vuelta del Caño. Y tomando como referencia el mes de noviembre, se han acumulado en la nueva normalidad, aquí en Manzanillo 78 casos, 22 importados y 56 autóctonos. Un grupo que te está indicando ya la transmisión del virus, y como dijimos de ellos, 22 son activos. Se han otorgado hasta el momento 60 altas clínicas y 52 altas epidemiológicas. Y en lo que va de febrero, se han diagnosticado en Manzanillo 23 casos positivos. Eso es algo que te está diciendo, que el virus está y las personas tienen que tomar conciencia y tener mayor percepción del riesgo. Y esto lleva al municipio, estos 23 casos de estos últimos 15 días, lleva al municipio a una tasa de incidencia de 18,1 por cada 100 mil habitantes. Y si se fijan, es una tasa de incidencia respetable. La doctora Zulay Rodríguez, responsable del puesto de mando de la COVID-19 en la ciudad del Golfo, explicó los cuidados a mantener con las edades pediátricas. Aquí, por ejemplo, en estos momentos, perdón, hay dos menores de 5 años, uno de 8 y otro de 18 años. Pero siguen los niños en la calle, como tú estabas ahora mismo hablando, algunos sin nasobucos o se los bajan, y que es un niño menor de 5 años en la calle, o peor, un lactante. Es realmente impactante comprobar cómo seguimos incumpliendo las medidas de bioseguridad. Ya hoy no se puede subvalorar ningún síntoma, Ayunel. Hay que acudir de inmediato a los servicios de salud, respetar las cuarentenas y cumplir lo básico, nasobuco bien puesto, distanciamiento físico y lavado frecuente de manos. Entonces, yo, aprovechando el mensaje que daba la doctora y que tú también hacías referencia a ella, yo ayer reflexionaba y decía qué cosa es la percepción del riesgo. Es el juicio subjetivo, juicio subjetivo que las personas hacen sobre las características y la gravedad de un riesgo. Y entonces yo me preguntaba, ¿cuánto más tenemos que esperar para entender la gravedad de la COVID-19? ¿No tenemos juicio, entonces, en sentido general? Sí, porque objetivamente los daños se ven diariamente fallecidos, supervivientes con secuelas para toda la vida y los daños emocionales para la familia y el propio infectado por el virus. Y seguimos unos arriba de otros, sabiendo que cualquiera puede estar asintomático al lado nuestro, transmitiendo la letal enfermedad. Ya, como bien tú decías, no estamos hablando de las colas. Yo decía ayer que esa es una asignatura pendiente y llevada hasta exámenes mundiales. Son necesarias, pero el amontonamiento entra dentro de los subjetivos. ¿Me separo o voy hasta el grupo de personas para curiosear? Tengo a los niños dentro de la casa y, en fin, yo creo que son la autorresponsabilidad y, como decía la doctora, la disciplina va a seguir siendo la mejor disciplina. No sé si tienes algo que comentar o preguntar dentro de mis posibilidades. Sí, como no, Frer, Cruz, primero agradecer el detalle tuyo, estar dispuesta a esta hora del mediodía para compartir con los televidentes de nuestro espacio panel informativo. Mira, hoy el tema es la autorresponsabilidad y la aplicación de las medidas desde nuestra sensibilidad como ser humano, desde nuestra responsabilidad como ente social. Y es verdad, no todo se va a resolver con la multa, pero hace 15 días atrás en Granma las personas apenas usaban el nasobuco. Hace 15 días atrás muchos de nosotros andábamos en la calle sin nasobuco y cuando vimos a la población salir a la calle que no se le olvida el nasobuco, cuando supimos que la multa costaba 2.000 pesos. Cuando se dijo que por andar sin nasobuco o traerlo mal puesto eran 2.000 pesos, subió la percepción del riesgo con el nasobuco. Entonces yo creo que estos ejemplos que nosotros estamos poniendo hoy, de la cantidad de jóvenes y niños en las calles, en los parques, jugando y haciendo actividades grupales sin nasobuco o innecesariamente, mire, necesariamente va a haber que ponerle la multa a sus tutores, a sus padres, al responsable, a alguien hay que ponerle la multa porque no puede ser, porque como le dije ahorita, esa puede ser la fuente de infección de una familia completa. Cruz, si puedes, sería bueno que nos dieras una panorámica de las acciones que han estado adoptando ya en Manzanillo, los trabajadores por cuenta propia, la gastronomía, cómo ha estado marchando durante estos días la venta de alimentos para llevar una panorámica general de ese importante territorio de nuestra provincia. Sí, tú sabes que, Yunel, que a propósito de este incremento gradual que se va teniendo en la provincia de los casos positivos, pues todos los sectores, organismos han adoptado medidas. Es el caso, por ejemplo, tú sabes que las escuelas, como bien habíamos estado hablando, se ha hecho un cierre, no es el cierre del curso, es un cierre temporal y sobre todo aunque los trabajadores, los profesores siguen en las escuelas, siguen haciendo otras actividades, pero los niños están en las casas. En el caso de la gastronomía, efectivamente se ha implementado todo un sistema para que las personas busquen los alimentos para llevar. No estamos ahora en tiempo de estar asistiendo a restaurantes, no estamos ahora en tiempo, es sencillamente ir a buscar el alimento y llevarlo para la casa. En cuanto al comercio, también las bodegas, las camiserías, se ha restringido el horario, o sea, se ha hecho, digamos, en las bodegas hasta las 3 de la tarde. Y el transporte, el transporte también es importante, muy importante, porque a veces, si tú te pones a pensar, y yo reflexionaba con el director de transporte el otro día en el programa Contacto Popular, y él me decía, no te creas, complicado, porque realmente las personas tienen la necesidad de movilizarse, sin embargo se han adoptado medidas de 6 a 8 de la mañana, después de 11 y hasta la 1, 1 y media de la tarde, y después de 4 a 6 de la tarde. Ahí tú restringes movilidad, pero también queda la otra parte, el que las personas traten de, primero tiene que subir al agua con el nasobuco puesto, y después también alguien tiene que vigilar, alguien tiene que comprobar que no vayan más del 50% de las personas de pie. También por la parte del empleo, tú sabes que hay que intencionar mucho el trabajo a distancia, donde se pueda, y en el caso de la salud pública, pues también se han intencionado muchísimo las pesquisas. Así que en sentido general, mira, por parte de las autoridades, que hay que destacar que el personal de salud ya va a cumplir un año con intensas jornadas de trabajo, no por gusto los estuvimos aplaudiendo y yo creo que deberíamos seguir aplaudiéndolos, porque ahora es cuando realmente hay más casos, siguen intensificándose y los sintomáticos y toda esta serie del incremento, la situación se complejiza, y ahí están los trabajadores de salud, y ya se están haciendo las pesquisas, están intencionadas. Entonces, yo creo que, yo decía, conversando con la doctora Graciela Román Santistema, que es la directora del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología de aquí de Manzanillo, ella me decía, Cruzita, las personas sí saben lo que es la percepción del riesgo, el problema es que estamos siendo, en muchos casos, indisciplinados. Entonces, este, o sea, ya usted conoce que esto mata, es letal este virus, ya usted conoce que no debe estar, debe cumplir el distanciamiento, debe lavarse las manos frecuentemente, o sea, las personas los conocen, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Hay que ir, hay que ir interiorizando y tomando esto en un sentido de que realmente hay que pensar, yo estoy de acuerdo contigo, ya hay que aplicar multa, ya el tiempito de, de, de explicaciones, ya va pasando, seguiremos, porque ese es nuestro trabajo, seguiremos explicando, seguiremos diciéndolo, pero también las otras partes ya van a tener que actuar. No sé si te complace la respuesta. ¿Cómo no? Claro que me complace. Muchísimas gracias, Cruz, por esta comunicación que hemos establecido contigo. En los próximos días volveremos a llamarte y estaremos en contacto. Aprovecho para saludar desde nuestro programa Panel Informativo a todos los televidentes manzanilleros. Sabemos que este programa se ve muchísimo allá en la Vuelta del Caño, en Caimari, en la ciudad pesquera, en el centro histórico de la ciudad de Manzanillo, ahí en la calle Mazó, casi seguro están viendo nuestro programa, nuestra familia manzanillera. Gracias a todos por estar viendo este programa y sabemos que en Manzanillo también la familia responsable se va a seguir cuidando y va a seguir estremeando las medidas de bioseguridad. Una pausa.